Hablábamos en la primera parte de este tema delicado que está enfrentando una minera tan importante como Compañía Minera Poderosa, pero fíjense ustedes, hablamos de minería formal, ellos tienen una obra social espectacular a través, por ejemplo, de la Asociación Patás, pero no solamente ayudan a las colectividades de su entorno, sino que incluso trascienden fronteras de la región y ahora han llegado a Cajamarca. Tierra Adentro y sus cámaras estuvieron presentes, es un evento importante cuya historia les contamos de inmediato. Tierra Adentro visita en esta oportunidad la bella Cajamarca, a 2.750 metros sobre el nivel del mar, para ser testigos del Festival de Conocimiento y Emprendedores del Maíz Morado INEA 601, donde el choclo y otras variedades tienen su lugar de honor. Él y mía, a través de un equipo de investigadores, hemos desarrollado esta variedad de maíz morado, llamada INEA 601, con muy buenas características de color o pigmento natural o antocianinas, en Tusa o Coronta y en Panca o Bractia, como puedes observar. Entonces, esto marca una diferencia respecto a otros maíces, porque tiene más antocianinas, más insumo, por ejemplo, para la chicha morada, por un lado, y por otro, que nuestros productores de las diferentes organizaciones, tanto en Cajamarca como en La Libertad, que venimos trabajando con la Asociación Pataz de la Minera La Poderosa, también pueden comercializarlo. El objetivo es generar alternativas que nos permitan hacer llegar al productor, alternativas que tengan que ver con rendimiento del cultivo, que tenga un valor agregado a esa producción, que sea un cultivar que tenga estabilidad, no solamente genética, sino fenotípica, en diferentes ambientes, para poderlas hacer llegar a los productores a través de la semilla de calidad y generar nuevos emprendimientos utilizando los subproductos de esta nueva variedad. En este escenario, el maíz morado INEA 601 se alza como un tesoro alimenticio, con un sabor inigualable y una riqueza nutricional que cautiva. Desde panes hasta licores, este maíz no solo es versátil, sino que también impulsa la economía local y nacional, gracias al apoyo de instituciones como el INEA, la Asociación Pataz y Minera Poderosa. Bueno, nosotros como productores, esta es la primera vez que participamos en esta feria, tenemos a futuro una visión de que, ¿no?, se comercialice más y también ayudemos a más productores de allá de la localidad y también de las diferentes provincias que vienen a participar aquí en Cajamarca. Esperamos que tengan más acogida acá en su tierra natal. Con esta variedad, o esta línea de INEA 601 de maíz morado, es realmente revolucionario. Han desarrollado un maíz morado que pueden realmente conocer, controlar y entender que van a producir reproduciblemente un cultivo tras el otro. Han entendido cómo obtener este tipo de características, pero además es un maíz morado que es superior a cualquier otro maíz morado que sea producido en el Perú en toda nuestra historia. En nuestra travesía por la Feria Oficial del Maíz Morado en Cajamarca, conversamos con expertos de INEA, representantes de la Asociación Pataz, investigadores de renombre y apasionados comerciantes y agricultores. Todos convergen en un mismo objetivo, resaltar la importancia y el potencial del maíz morado INEA 601. Lo que buscamos a través de la parte pública es generar alianzas estratégicas y una de ellas es la que tenemos con la Asociación Pataz y la empresa minera La Poderosa, que realmente nos ha dado muy buen resultado, no solamente con el maíz morado y con los maíces amiláceos, para poder generar apalancamientos en el financiamiento de las investigaciones y los emprendimientos. Estas palabras reflejan el espíritu de colaboración y el compromiso con el progreso que impulsa a esta comunidad hacia un futuro próspero y sostenible. Es a través de estas alianzas y el esfuerzo conjunto que el maíz morado INEA 601 se convierte en un símbolo de esperanza y desarrollo para la región de Cajamarca. Se utiliza a la vez también para hacer bizcochitos, hacer la mazamorra, también tenemos la harina del mismo maíz morado, la coronta, también la misma semilla, también igual manera de la panca, también se utiliza la panca para el agua. Desde el momento que ellos pueden comercializar tusa o coronta y panca o bractia, dos productos que de ningún maíz se utiliza, ya es una ganancia adicional, que no lo tenían antes, que no lo tenían con ningún otro tipo de maíz, pero que con esta variedad INEA 601 lo están logrando. Y también queremos, ¿por qué no darle la oportunidad en preparar diferentes productos, como es en queque y en humitas, que esperamos que sea un plato bandera de acá de Cajamarca también, con la intención de que aumente su productividad de este maíz 601. Yo he visto que hay muchas empresas que ya comercializan productos derivados de maíz morado en Estados Unidos y en otros países y lo comercializan como superfood. Sin embargo, he visto la calidad de sus productos y no le llegan a los tobillos de la calidad de los productos que se producen aquí en el Perú, mucho menos a LINEA 601. Nos despedimos de Cajamarca con la certeza de haber sido testigos de un capítulo crucial en la historia del maíz morado INEA 601. Pero sabemos que esta es solo una página en el libro del progreso agrícola y económico de esta bella región. Miren ustedes, Tierra Adentro es el único programa de la televisión peruana en señal abierta a nivel nacional que les muestra esto. Esta realidad que queremos que el gobierno de la señora Dino Boluarte vea de cerca. Esta es la empresa que está siendo víctima de los criminales de la minería ilegal. Esta es la empresa que tiene 17 fallecidos. Esta es la empresa que tiene 15 torres tumbadas y que está dando trabajo y que está ayudando más allá de sus propias fronteras. No se quede en Pataz, no se quede en la libertad. Va a Cajamarca. Y esa es la empresa que estamos descuidando. Y como ella, por supuesto, hay otras también en el país, en el sector minero, petrolero y energético y que vamos a seguir mostrando en este programa porque es nuestra convicción.